Muy buenas tardes, al nombre del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, les doy la más cordial bienvenida en este, el primer debate de las candidatas al gobierno del estado de Morelos en este proceso electoral 2023-2024. Soy Fabiola García Villafaña y es para mí un gusto y por supuesto un honor y placer estar participando en este ejercicio democrático. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por las facilidades para la producción y la transmisión de esta actividad. Está confirmado, en Morelos tendremos a nuestra primera gobernadora en la historia de este estado y agradezco por supuesto que las tres candidatas estén presentes en este salón, en esta sesión y por supuesto completamente en vivo a través de todas las plataformas digitales que pueden seguir en el INPEPAC y en YouTube. Les doy la bienvenida y voy a presentar a las candidatas conforme a los resultados del sorteo realizado en sesión extraordinaria del pasado jueves 18 de abril por parte del Consejo Estatal del INPEPAC. Agradecemos la presencia de Jessica Ortega de la Cruz, candidata de la coalición Movimiento Progresa integrada por el partido Movimiento Ciudadano y Morelos Progresa. Buenas tardes, candidata, bienvenida. Buenas tardes. Agradecemos también la presencia de Lucía Mesa Guzmán, candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, integrada por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Redes Sociales Progresistas. Buenas tardes, candidata, bienvenida. Muchas gracias, buena tarde a todas y a todos. Agradecemos la presencia de Margarita González Arabia, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena, Nueva Alianza, Partido Encuentro Solidario Morelos y Movimiento Alternativa Social. Buenas tardes, candidata, bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bien, desde este salón, el salón de sesiones del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC, les invito a escuchar el mensaje de la consejera presidenta, la maestra Mireya Gali Jordá. Bienvenidas y bienvenidos a este primer debate a la gubernatura del Estado de Morelos en el proceso electoral 2023-2024. Este ejercicio es una de las actividades más importantes en la construcción de nuestra democracia. Estamos a 41 días de que formemos parte de una elección histórica, donde elegiremos a la primera mujer gobernadora. A lo largo de esta transmisión tendremos la oportunidad de ver y escuchar a las tres candidatas, quienes encabezan diferentes proyectos de gobierno que lo único que buscan es lo mejor para el Estado de Morelos. Agradezco a mis compañeras, consejeras, consejeros y a todo el personal del INPEPAC que se ha involucrado en la organización de este debate, donde tendremos... ...de la presidenta del INPEPAC, la maestra Mireya Gali por este importantísimo mensaje que va con un llamado a la propuesta y a la civilidad. Ahora veamos una animación en la que se explicará el formato que tendremos... El debate consta de seis rondas. En la primera ronda, cada candidata dará un mensaje inicial con una duración de tres minutos. De la segunda a la quinta ronda, las candidatas contarán con tres minutos en cada una para exponer los temas de seguridad, economía, empleo y turismo, combate a la corrupción y trans... ...salud y educación. Al término de la... ...en cada ronda tendrán dos... ...sorteada en la sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del INPEPAC. Así que vamos a iniciar con la primera ronda de participación en la que las candidatas van a dar un mensaje inicial. Tiene el uso de la palabra la candidata Lucía Mesa Guzmán con un tiempo de presentación de tres minutos. Adelante, candidata. Muchas gracias. Hola, soy Lucí Mesa. Nací en un hogar de clase trabajadora en Coautla, Morelos. Al igual que mis hijos y mis nietos, soy orgullosamente morelense como tú. He caminado Morelos por más de 27 años trabajando en el servicio público. Gracias al apoyo del pueblo, he sido regidora, diputada local, diputada federal. Y senadora. Morelos ya no aguanta más. Necesitamos un cambio urgente. Y estoy convencida de que juntos lo podemos lograr. Este 2 de julio sólo tenemos dos opciones, la continuidad de Cuauhtémoc Blanco o el cambio que Morelos necesita y que todos queremos. Las cosas están tan mal que en esta elección ya no se trata de partidos o de colores, se trata de rescatar a Morelos y sacar del gobierno a Cuauhtémoc Blanco, a su candidata y a sus cómplices para que no sigan destruyendo el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras familias. Debemos luchar por rescatar nuestra tierra y recuperar el orgullo y la dignidad de ser morelenses. Es momento de hacer la diferencia. El cambio sólo es posible si lo hacemos juntos. Morelos para los morelenses. Hoy verás a la candidata de la continuidad de Cuauhtémoc Blanco en su intento desesperado por rescatar su campaña, lanzando más mentiras, como lo ha venido haciendo desde el comienzo de este proceso electoral. Yo estoy aquí porque amo Morelos y porque vamos a rescatarlo de la inseguridad y el abandono. A mí no me tiembla la mano y tú lo sabes. Hacer que regrese la seguridad a Morelos no es trabajo de una sola persona. Por eso, con tu apoyo, vamos a hacer que tú y tu familia vuelvan a sentirse seguros en las calles, sin importar en qué municipio vivan. Teniendo seguridad lo tenemos todo. Cuando recuperemos la paz, llegarán la armonía, la inversión, el empleo, el desarrollo y la prosperidad para todas las familias morelenses. Estoy preparada para ser gobernadora y vengo a darlo todo. Tengo un plan para rescatar a Morelos y en los próximos minutos te lo voy a presentar. Amigas y amigos, en este debate van a poder comparar capacidades, personalidades, propuestas y proyectos de gobierno. Verán quién miente y quién da la cara. Verán quién representa los intereses de Cuauhtémoc Blanco y quién representa el cambio que Morelos necesita. El futuro de Morelos está en tus manos, porque el Morelos el pueblo manda. Este 2 de junio el cambio en Morelos ya nada lo detiene. Por eso, amigas y amigos, es muy importante su participación. No podemos permitir que nos vuelvan a engañar seis años más. Morelos para los morelenses, con gente que quiera, que ame a Morelos y sobre todo que tenga esa identidad. Bien, candidata, toca el turno ahora de Margarita González Arabia. Es el mismo tiempo de presentación de tres minutos. Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan en este importante evento, espacio para presentar nuestras propuestas. En mi caso, como próxima gobernadora del estado de Morelos. Soy una mujer de ideales, soy madre y orgullosamente abuela. Fui una joven revolucionaria a los 18 años y eso nunca, nunca se olvida. Renuncié a la comunidad de mi hogar para irme a trabajar a comunidades campesinas. Me movió el sentimiento de la justicia y el amor al pueblo, que es hoy en día lo que me tiene comprometida con Morelos. Tuve el privilegio desde mi trinchera de apoyar a grandes transformadores sociales, como Valentín Campa, Rosario Ibarra de Piedra, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano y, por supuesto, a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Luché contra un régimen que detentó el poder por más de 70 años, encabezado por el PRI, al cual después se sumaron el PAN y el PRD. Hoy ese proyecto que traicionó al pueblo lo encabeza la candidata que se encuentra a mi derecha, la candidata del PRIAN. Soy fundadora de Morena. Me siento orgullosa de ser parte de este gran movimiento que ha transformado la vida de millones de mexicanos en poco tiempo. El proyecto que impulsó Andrés Manuel López Obrador y que hoy continuará y se fortalecerá con la doctora Claudia Cheman. Morena piensa en el pueblo. El PRIAN piensa en sus intereses y en los de la cúpula política y económica. Por eso estoy convencida, amigas y amigos, que no debe regresar ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Esa política que tanto daño nos hizo a México. Ellos unieron a México en la pobreza y en la violencia. Morena representa la transformación. El PRIAN representa la corrupción. Soy una persona responsable de trabajo, compromiso, experiencia suficiente, luchadora social, empresaria y servidora pública que puede gobernar este estado. Tengo la capacidad de coordinar los esfuerzos de todos los moreleses. Soy una persona de experiencia y preparación. Tengo la fortaleza, la convicción de dirigir al estado para el bien del pueblo. No robar, no metir y no traicionar no es una frase hueca, es de una gran responsabilidad. La asumo como candidata y como su futura gobernadora. Confíen en el proyecto de la 4T, confíen en el movimiento, confíen en que trabajaremos todos los días. Gracias, candidata. Toca el turno de Jessica Ortega de la Cruz. Tiempo de presentación, tres minutos, misma dinámica con su mensaje inicial. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Jessica Ortega de la Cruz y quiero dedicar este debate a dos personas que se esforzaron por sacar adelante a sus hijas, mis padres. Estoy muy contenta de dirigirme a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a quienes integran el Consejo Estatal Electoral, a la moderadora Fabiola García y a todas las personas que siguen la transmisión de este histórico debate a través de todas las plataformas. Este espacio de diálogo nos va a permitir demostrarle a las y los morelenses por qué somos la mejor opción, la única nueva. Hoy estamos ante una elección histórica en la que por primera vez Morelos tendrá una gobernadora y no será cualquiera. Me presento nuevamente, soy una morelense que nací y crecí aquí, en este bello estado, viendo cómo los mismos colores de siempre saqueaban a Morelos. A diferencia de mis otras dos compañeras, yo sí he vivido aquí toda mi vida, incluso cuando he tenido que ocupar cargos de decisión fuera del estado. Nunca, nunca he abandonado a Morelos. Llevo 25 años trabajando por mi estado desde Movimiento Ciudadano. Como legisladora he impulsado el turismo morelense. La agenda de derechos para las mujeres, los derechos laborales y la salud mental como un derecho humano. Sé que Morelos quiere una gobernante que sea de Morelos, que quiera a Morelos y que entienda a Morelos. Y esa, esa soy yo. Lamentablemente, lo que hemos visto en esta campaña son ataques, agresiones permanentes, descalificaciones y guerra sucia entre las candidatas de la vieja política. Yo no vengo aquí a hacer eso. Yo vengo a decirles la verdad, a demostrarles con propuestas y datos cómo Morelos sí o sí puede ser mejor. Es verdad que hoy Morelos tiene dos opciones, lo viejo y lo nuevo. No te dejes engañar. Treinta años de malos gobiernos del PRIAN y los otros seis del mal gobierno de Morena son lo mismo, aunque se cambien de colores. Morelos, una opción están haciendo que ni con sus encuestas amañadas y pagadas han podido esconder. Yo inicié mi campaña dentro de los tiempos electorales. Yo no malgasté los recursos de las y los morelenses. Yo estoy aquí para dar la cara y presentar la mejor propuesta, la única nueva. Gracias, candidata. Vamos a la segunda ronda. El tema es seguridad. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, partiendo de la incidencia delictiva, en Morelos los principales delitos que se cometen son el homicidio doloso, feminicidio, violencia familiar y extorsión. La pregunta es la siguiente para las tres candidatas. ¿Cuál es su estrategia integral para abordar los desafíos de seguridad? Es decir, ¿cómo planea garantizar el bienestar de los morelenses? Tiene un tiempo de participación de tres minutos. Iniciamos con la candidata Lucía Mesa Guzmán. Muchas gracias. Solo decirle a la candidata Margarita que yo soy la candidata del pueblo de Morelos. No estoy afiliada a ningún partido, soy candidata externa y mi único compromiso es con el pueblo de Morelos, no como tú, que eres la candidata del gobernador más corrupto y más violento de este estado. No se puede hablar de seguridad sin pensar en las miles de personas que han perdido un familiar, a un amigo, a un ser querido por culpa de la delincuencia. A todos quiero decirles que están conmigo, que están en mi corazón. Muy pronto vamos a salir de esta. La principal razón de la inseguridad actual es el abandono y la incapacidad del mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco y su candidata. Morelos ya no aguanta más. Tenemos los peores índices del país en materia de seguridad. Morelos es el tercer lugar en extorsión en todo el país, el segundo lugar nacional en homicidios y en robo con violencia, y el primer lugar nacional en feminicidios. Un dato que como mujer me duele y me lastima. Para mí la seguridad sí es una prioridad. Por eso, como gobernadora vamos a desaparecer la fallida Comisión Estatal de Seguridad y vamos a crear la Secretaría de Seguridad Humana, donde los ciudadanos serán el centro de todas las decisiones. Y para rescatar la seguridad no vamos a esperar a octubre. Estamos trabajando ahora en un plan. Uno, un plan de operación para el blindaje de nuestro estado con 50 corredores seguros que ya tenemos diseñados e identificados. Dos, tendremos una fuerza policíaca de más de cinco mil elementos en todo el estado, bien capacitados, bien comprometidos, pero sobre todo bien pagados. Dos, vamos a tener el sistema de videovigilancia y atención más grande de la historia de Morelos, con mil quinientos puntos seguros, seis mil cámaras y mil quinientos botones de auxilio ciudadano. Cuatro, vamos a crear cinco policías especializadas al servicio de Morelos, de élite de proximidad, de género y turística y ciberseguridad, para generar una mayor cobertura en el combate de delitos de alto impacto. Transformaremos la operación estatal de los sistemas de las llamadas de emergencia 911 y 089, especializado y capacitando a los operadores y monitoristas de videovigilancia para convertirlos en verdaderos analistas de inteligencia. Impulsaremos un gran pacto social para la pacificación del estado con la ley de la cultura de la paz de Morelos, donde priorizaremos el arte, el deporte, la ciencia y la cultura. Y también tendremos prevención del delito, implementaremos el programa de acción de senderos seguros con luminarias, con celdas solares para todas las comunidades del estado, en donde se registre la mayor incidencia delictiva. En mi gobierno, Morelos será un estado seguro. Gracias, candidata. Y ahora toca el turno de la candidata Margarita González Arabia. Misma pregunta, candidata. ¿Cuál es su estrategia integral para abordar los desafíos de seguridad? Es decir, ¿cómo planea garantizar el bienestar para los morelenses? Tiempo de participación, tres minutos. Tenemos que reconocer que la inseguridad en Morelos comenzó hace 30 años. Creo que es un error querer partidizar el tema de la inseguridad. En los municipios gobiernan diferentes partidos políticos y todos requieren de una coordinación, apoyo y atención segura. Por ejemplo, en Cuernavaca, donde gobierna actualmente el partido PRI, aquí de la candidata, se cometen 33 por ciento de los delitos y no han querido coordinarse con la Comisión de Seguridad Pública. Debe de haber una gran voluntad política, disciplina, visión y honestidad para coordinar el tema de seguridad. La prioridad de mi gobierno será la construcción de la paz en el Estado para que tú y tu familia vivan tranquilos. Propondremos al Congreso del Estado la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con las facultades de contar con unidades de investigación para prever y atender los principales delitos que tanto nos aquejan, como extorsión, violencia familiar, feminicidios, homicidios dolosos y robo. Promoveré de manera permanente la coordinación con el gobierno federal, la cual con la doctora Claudia Echenban, con la estrategia que implementaron, hubo una disminución sustancial de los delitos de alto impacto. Hemos estado, por supuesto, preparándonos con los que han tenido esta gran experiencia para que vayamos alineados, ella como presidenta y yo como gobernadora. Trabajaremos en un programa progresivo para el reclutamiento de las policías. Tenemos un déficit del 70 por ciento de policías en el Estado, pero para eso tenemos que garantizarles buenos salarios, tenemos que garantizarles seguridad social y sobre todo buenas instalaciones, buena alimentación. Ellos nos cuidan, tenemos que cuidarlos. También buscaremos fortalecer la capacitación de manera profesional y coordinada con el nuevo modelo nacional de policías y justicia cívica. Utilizaremos nuevas tecnologías, por supuesto, pero el recurso humano es lo más importante. Crearemos la policía estatal de caminos porque es ahí donde se mueven los delincuentes. Y también fortaleceremos, por supuesto, la prevención social en todos los órdenes. Las cárceles dejarán de ser escuelas del delito, ahí serán nuevos centros de reinserción social y lograremos con el programa de apoyo a jóvenes en todo el Estado evitar que ellos se vayan al crimen organizado. Gracias, candidata. Una misma pregunta para Jessica Ortega de la Cruz. ¿Cuál es su estrategia integral para abordar los desafíos de seguridad? Es decir, ¿cómo planea garantizar el bienestar de los morelenses? Tres minutos con su tiempo de participación. La inseguridad es sin duda uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente en el Estado de Morelos. Y por supuesto que será el eje fundamental en mi gobierno. Decretaremos la alerta de violencia de género en todo el Estado. Blindaremos las entradas de Morelos. Impulsaremos una estrategia integral donde participen todos los niveles de gobierno. Que Morelos deje de ser un mal ejemplo a nivel nacional. Vamos a pagar y a generar mejores condiciones laborales para las policías locales. Vamos a implementar el transporte nocturno público de calidad para que te sientas segura y seguro saliendo de noche. Ser mujer en Morelos es una condena aquí, aquí en este hermoso Estado. Somos hoy el primer lugar en feminicidios en todo el país, pero la alerta de violencia de género sólo está activa en ocho municipios. Por eso la vamos a extender a todo el Estado y vamos a postular a Morelos para que tenga el acceso a los recursos federales de manera correcta. No puede ser que Morelos sea primer lugar nacional en los primeros indicadores de inseguridad y al mismo tiempo tengamos a las policías peor pagadas del país. Las actuales condiciones de trabajo de los policías locales no son equivalentes a los riesgos de trabajo y responsabilidades que ellos tienen. Hoy ponen en riesgo su vida a cambio de nada. Si tenemos policías buenos y trabajadores, tenemos que regresarles la confianza y sobre todo tenemos que hacerlos sentir orgullosos de ser policías. Hoy Morelos dejará de ser el Estado con los peores sueldos para las y los policías. Incrementaremos sus salarios, sus prestaciones para sus hijas y sus hijos en todos los niveles educativos. Además, para salir con buenos ejemplos como los que hoy tienen los gobiernos ciudadanos, vamos a cuidar a quienes nos cuidan. Y por último, vamos a incrementar el transporte nocturno público de calidad para que las personas trabajadoras, estudiantes o personas en general que desean transportarse en horarios de nueve de la noche a cinco en la mañana tengan seguridad al salir de sus trabajos. Hoy Morelos dejará de ser el Estado más inseguro del país y tendrá las mejores condiciones quienes nos cuidan. Tendremos que regresarle la confianza a las policías, además de blindar las entradas de nuestro Estado. Gracias, candidata. Ahora, en esta segunda ronda hay un derecho de réplica de dos minutos, así que el tema es seguridad y vamos ahora con este derecho de réplica para la candidata Lucía Mesa Guzmán, que cuenta, como les digo, con un dos minutos de su derecho de réplica. Adelante, candidata. ¿Saben cuánto dinero ha tenido este gobierno para seguridad? Mil quinientos millones de pesos al año, es decir, casi nueve mil millones de pesos en todo este sexenio. Yo le preguntaría a la candidata de la continuidad, Margarita, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Pero claramente no se fue en mejorar las condiciones de las fuerzas policíacas, en reclutar más policías, en tecnología o en más patrullas. En lugar de adquirir equipamiento y drones, su gobierno se llenó de ladrones. Como gobernadora vamos a poner en marcha el inoperante C5 para convertirlo en el centro de comando, comunicación y gobernanza del Estado de Morelos, un centro que sirva y que vincule la tecnología y la infraestructura con la sociedad morelense. Con lo anterior pondremos en marcha el Código de Alerta Morelos Unido para interconectar a todo el sector productivo del Estado con la Secretaría de Seguridad Humana. Es decir, todos los negocios van a poder estar conectados directamente y en tiempo real al C5 para mantener cualquier incidente de manera, atender de manera inmediata. Y pues bueno, como se los decía, gracias al gobierno corrupto de Cuauhtémoc Blanco y todo lo que ha permitido durante este sexenio, donde llevamos lamentablemente más de cinco mil seiscientos asesinatos, más de ciento cincuenta feminicidios, el cobro de piso que está todo lo que da, más del trescientos por ciento. Eso nos duele como morelense, como cuautlense, que ahorita mi ciudad está justamente pasando por esa situación tan lamentable, donde nos han asesinado amigos, compañeros. ¿Quién no ha perdido un familiar, un amigo? Eso nos duele y eso nos debe de unir para que este 2 de junio saquemos a esta bola de ladrones y bandidos que han saqueado al Estado de Morelos. Bien. Gracias, candidata. Toca el turno de Margarita González Arabia con su derecho de réplica de dos minutos. Adelante, candidata. Sí. Yo creo que esas fotografías que muestra la candidata del PREAM, pues la verdad no quieren decir nada. Presentaré una propuesta de reforma ante el Congreso local en el que se reestructurará la Fiscalía General del Estado en Morelos. La Fiscalía ha sido parte contundente del problema de inseguridad que estamos viviendo. Queremos que los asuntos que llegan a la Fiscalía y a las subfiscalías de la zona oriente, de la zona sur, se atiendan de manera eficaz, con justicia, y terminar con la gran impunidad que existe en el Estado. Esa fiscalía que no ha logrado resolver ningún feminicidio. Propondremos que exista con la nueva fiscalía que atiende el Congreso Estatal un consejo general con representación de las instituciones educativas, cámaras empresariales, gremios de abogados y miembros del poder legislativo. Buscaremos que paralelamente los policías que cursan su bachillerato en la Academia de Policía con un convenio con la Universidad del Estado puedan también cursar la carrera de seguridad ciudadana con un convenio con la universidad. Trataremos de crear, y lo haremos, el rescate de espacios públicos en todo el Estado, sobre todo en aquellos municipios donde mayor delincuencia hay, y rutas seguras para las mujeres. Tenemos que proteger las zonas de entrada del Estado, como Amacuzac, como Huitzilac, que viven una situación sumamente complicada para los ciudadanos. Nosotros te vamos a proteger a ti y a tu familia. Cuenta con ello. Gracias, candidata. Y ahora escuchemos en su derecho de réplica a la candidata Jessica Ortega de la Cruz. Adelante, candidata. Gracias. Está muy bien lo que las candidatas de la vieja política proponen. Al igual que como lo ha hecho Movimiento Ciudadano desde el año 2021, hemos generado aumento de los salarios a los policías locales. Lo que yo les pregunto es por qué no lo han hecho. Si han estado en los gobiernos, que lo pueden hacer. Los estados donde gobierna tanto Morena como el PRIAN son en donde las policías locales ganan menos a nivel nacional y se sienten las personas más inseguras. Hoy los policías municipales tienen un salario de menos de dos mil quinientos pesos mensuales en algunos municipios. Estos salarios son subsidiados por el Estado y llegan a rondar hasta los ocho mil seiscientos. Aún así sigue siendo un salario miserable, un salario que a comparación de otros estados de la República, como por ejemplo Nuevo León, ganan en un promedio catorce mil doscientos pesos. En mi gobierno esto lo vamos a lograr. No vamos a permitir que sigan lastimando a quienes dan la vida por enfrentarse a la delincuencia que se ha enquistado en el Estado por las malas decisiones. Y otra cosa que veo, las candidatas tienen muy buenas propuestas. Lástima que por los compromisos que tienen no puedan cumplirlas. Hoy en mi gobierno soy la única que va a poder tomar decisiones de manera libre, porque no tengo ningún acuerdo ni con los poderes fácticos, ni con quienes le han fallado a nuestro Estado, ni con los que representan el pasado, y mucho menos con los que hoy nos tienen sometidos en una inseguridad en todo el Estado, principalmente a las mujeres y los niños. Gracias. Bien, gracias candidata. Pasamos ahora a la tercera ronda. Economía, empleo y turismo son los temas y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, coinciden que en México y desde luego Morelos, el principal problema del mercado laboral no es como tal el desempleo, sino la subocupación por insuficiencia de ingresos. Dado que Morelos es una entidad predilecta en prestaciones de servicios por sus atractivos turísticos, citando un ejemplo, el lago de Tequesquitengo o los Pueblos Mágicos, la pregunta es la siguiente, ¿qué políticas públicas considera que podría ser más efectivas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del turismo en el Estado? Toca el turno en esta ocasión para la candidata... ...de tres minutos. Adelante, candidata. Gracias. Morelos tiene un gran... ...como la actividad agropecuaria, el turismo, la industria, la ciencia y la tecnología, el comercio. Todos ellos son... ...nos vamos a coordinar de manera permanente con todo el sector organizado de la economía. ...siempre contarán con muy buena atención de nuestro gobierno. El desarrollo económico para poder potencializarse necesita de un plan integral de infraestructura. Por eso, vamos a crear con una visión sustentable el mejoramiento... plan integral de infraestructura hidráulica, equipamiento para la creación de nuevos centros de desarrollo. Conozco muy bien el tema turístico. Vamos a fortalecer aquellos servicios turísticos que nos atraen más turismo, como Pueblos Mágicos, Bodas, entre otros. Haremos un nuevo centro de convenciones en Cuernavaca para poder potencializar a los hoteles, los restaurantes, los artesanos, el centro histórico. Realizaremos un programa de imagen urbana en todos los municipios del estado. Apoyaremos a los municipios para la promoción de sus riquezas culturales, sus artesanías, sus actividades y atractivos naturales, sus fiestas patronales, la cocina tradicional morelense, y también de su historia, que les da una fuerza identitaria. Separaremos a la Secretaría de Cultura y Turismo para atender de manera más eficaz a cada uno de los sectores del estado. Es muy importante también consolidar nuestra industria. Vamos a fortalecer la zona ferroviaria de Coautla para consolidar esa área industrial. Crearemos las condiciones para instalar nuevas áreas de conexión y empresas logísticas cerca de la carretera, siglo XXI y el aeropuerto. Apoyaremos de manera muy importante los procesos de instalación de empresas industriales. Pero mi prioridad, como siempre lo he dicho en todos mis recorridos, es el campo. El campo morelense va a vivir una etapa histórica de apoyo de nuestro gobierno. Les ayudaremos a esas 65 mil familias con una inversión de 700 millones de pesos de manera directa, que va a incluir también su infraestructura hidroagrícola. Incrementaremos también los insumos, el fertilizante, haremos un programa de extensionismo y atenderemos todas las demandas que ellos nos han venido planteando. El campo es primero. Gracias, candidata. Y es la misma pregunta para la candidata Lucía Mesa Guzmán. ¿Qué políticas públicas considera que podrían ser más efectivas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del turismo en el estado? Tiempo de participación, tres minutos. Todos sabemos que Morelos tiene una ubicación geográfica envidiable. Tenemos recursos naturales, un hermoso campo, mejor clima y la gente más trabajadora. Lamentablemente, también tenemos el peor gobierno del país. En lugar de invertir en promoción, llenaron al gobierno de corrupción. Mientras la candidata de la continuidad le falló a Morelos como secretaria de Turismo de Cuauhtémoc Blanco, yo ya estoy trabajando. Firmé un compromiso histórico con todo el sector empresarial de Morelos, un gran acuerdo por la economía, la seguridad, la inversión, el empleo y la vivienda. Mi plan para rescatar Morelos propone diferentes acciones para impulsar nuestra economía. Uno, vamos a destinar 250 millones de pesos al Fondo Morelos y nos comprometemos a recuperar la tasa de interés del 6 por ciento, que por cierto, la subieron ustedes al 12 por ciento. Y vamos a simplificar los requisitos para que las empresas puedan acceder fácilmente a los créditos de este fondo. Estableceremos que los fideicomisos del gobierno, el FITUR y el FIDECOM se utilicen los recursos de los empresarios única y exclusivamente para promover la economía y el turismo de Morelos, nunca más para promover a los funcionarios públicos. No como tú, Margarita, que tú siempre permitiste que esos recursos de los empresarios se destinaran para la promoción del gobernador y de su gabinete. Para que la economía crezca de abajo hacia arriba, vamos a remodelar y modernizar los mercados. Promoveremos la comercialización de productos locales y otorgaremos créditos a la palabra a mujeres emprendedoras. Cuatro, vamos a proteger a las más vulnerables con un apoyo del desempleo y la capacitación. Nos comprometemos a agilizar y a simplificar los trámites en el gobierno mediante una verdadera mejora regulatoria para evitar los trámites engorrosos. Reactivaremos el campo morelense. En el primer año de nuestro gobierno destinaremos 500 millones de pesos a través del plan Emiliano Zapata, gracias al cual recuperaremos la fuerza de nuestra producción con tres objetivos muy claros. Uno, equiparemos y modernizaremos el sector agropecuario con tecnologías innovadoras y que incrementen su productividad. Dos, implementaremos el programa integral de agua para el campo. Daremos créditos a la palabra y apoyaremos a los productores con seguros para cosechas y bancos de maquinarias. Tres, fomentaremos la agroindustria para darle un valor agregado a nuestros productos y generar más y mejores empleos en el campo. Yo te preguntaría, candidata de la continuidad, ¿cómo permitiste que le fallaran a los empresarios desviando esos recursos de los fondos de turismo? Gracias, candidata. Son los tres minutos de su tiempo de participación. Misma pregunta para la candidata Jessica Ortega de la Cruz. ¿Qué políticas públicas considera que podrían ser más efectivas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del turismo en el estado? Adelante, candidata, con sus tres minutos de tiempo de participación. Gracias. Vamos a incentivar las exportaciones y generar canales comerciales al extranjero. No tenemos que esperar a que todo nos lo resuelva el gobierno federal. Vamos a crear el Instituto Estatal del Emprendimiento Morelense para que haya créditos precisamente y específicamente para las personas que quieren emprender. Nosotros sí les vamos a creer y no como Morena, que desapareció todas estas políticas públicas. Vamos a traer mayor inversión a Morelos, sí se puede. Nuevo León hoy está poniendo el ejemplo. Nos vincularemos con la iniciativa privada para la generación de empleos dignos. Todas y todos queremos que le vaya mejor a Morelos y promoveremos, por supuesto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Vamos a reactivar el aeropuerto de Morelos y este dejará de ser un elefante blanco que ha sido durante décadas. Vamos a implementar un modelo de estudiante atleta para que aquí también vengan a generarse diversas actividades deportivas. Vamos a promover que regrese el turismo y que además crezca para que se beneficie a todo el estado y no solamente a unas familias. Y también vamos a impulsar la rehabilitación y la reactivación de zonas turísticas específicas, como por ejemplo los balnearios, que son un ícono de nuestro estado. Yo he impulsado al sector turístico morelense durante toda mi trayectoria política. Cuando fui diputada local y presidenta de la Comisión de Turismo, me dediqué a cumplir la agenda que trazamos de la mano con el sector empresarial turístico. Logramos una reforma a la Ley General de Hacienda para que por cada peso que los hoteles y balnearios recaudaran, el gobierno del estado aportara un peso más y esto se tradujera en promoción turística. Eso lo quitaron en la siguiente legislatura, donde por cierto una de las candidatas de la vieja política participó. Lamentablemente los malos gobiernos han llegado a nuestro estado y se han olvidado del turismo. En mi gobierno Morelos volverá a ser punta de lanza y tendrá reconocimientos nacionales e internacionales. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco nos ha rezagado en generación de empleos. En seis años sólo se generaron nueve mil empleos y estamos en el lugar número 28 a nivel nacional y esto es absolutamente vergonzoso. Vamos a aprovechar todas las inversiones que hoy están viendo a Morelos como un espacio para invertir, un espacio de credibilidad. Vamos a traer news shorting porque aquí, aquí en Morelos, con la cercanía que tenemos Acapulco, el puerto de Acapulco y el estado de México. Gracias, candidata. Se agotó el tiempo de su presentación y de su participación, esperando que por supuesto también se respeten los tiempos subsecuentes. Vamos ahora con el derecho de réplica. Tiene dos minutos la candidata Margarita González Arabia. Sí, conozco muy bien los temas de desarrollo económico del estado porque si bien mi familia con mi abuelo abrieron una gran empresa, yo creé mi propia empresa de congresos y convenciones y con ella sostuve a mi familia cerca de 20 años. Conozco bien el tema. Quiero decirles que uno de los problemas que ha tenido el estado para poder traer inversiones es que no existe un portafolio de inversiones en donde se le ofrezca al inversionista las condiciones atractivas de poder invertir en el estado. Nosotros vamos a crear la comisión de inversiones con un portafolio para tener la oferta, pero siempre y cuando sean empresas sustentables, empresas que no requieran de tanta agua porque ese es uno de los principales problemas que tenemos en el estado. También estamos desarrollando un portafolio de proyectos especiales de inversión pública que vamos a traer de la mano de la doctora Claudia Chemban cuando sea presidenta de México. Soy la única de las tres candidatas que puede decir eso. La alianza con el gobierno federal es fundamental para el desarrollo de Morelos. Y vamos a crear un instituto, el Instituto Morelense de Economía para el Bienestar, porque será un instituto para pequeñas, medianas empresas, pero también para cooperativas, porque hay mucha gente en todas las comunidades, en todos los pueblos que tienen cooperativas, pero que no tienen el apoyo ni la ayuda para poder desarrollar sus actividades, incluyendo al sector agropecuario, efectivamente a los nopaleros, a las nopaleras, a la gente que vende jitomate, a todos los vamos a ayudar para poder crear sus cooperativas empresariales. Bien, gracias, candidata. Misma dinámica, derecho de réplica, dos minutos para la candidata Lucía Mesa Guzmán. Adelante, candidata. Por cierto, candidata de la continuidad de Coutemoc Blanco, sé que has querido copiar el acuerdo que firmé con los empresarios y no has podido. Aquí te lo dejo completo. Ahora tu problema será que los empresarios te crean y quieran firmar contigo. Ya les fallaste una vez permitiendo el desvío de sus recursos, fondos que iban para turismo. Yo no sé con qué cara te atreves hoy a pedir la confianza de las y los moreleses. Por eso, en nuestro gobierno será un gobierno donde vayamos a rescatar la seguridad, la economía, el desarrollo social, sobre todo el empleo. En nuestro gobierno vamos a tener una economía firme donde todas las familias se vean beneficiadas. Por eso, amigas y amigos, este 2 de junio vayamos de manera firme, vayamos de manera decidida, porque el cambio en Morelos ya nadie lo tiene. Tu voto es muy importante, porque tu voto es el arma más poderosa que tienes para sacar a estos corruptos del gobierno que tanto daño le han hecho a nuestras familias morelenses. En este 2 de junio sólo hay dos opciones, la candidata del gobernador y una servidora que representa el cambio que las y los morelenses queremos. Amigas y amigos, estamos a 42 días de que este cambio en Morelos se pueda dar y yo sé que juntos lo vamos a lograr. Por eso es muy importante que estemos abajo pidiendo el voto de confianza para nuestra coalición, porque es muy importante tu participación. Tenemos que salir a votar todos y todos para que el cambio lo hagamos juntos este 2 de junio, porque en Morelos el cambio ya nada lo detiene. Y no te dejes intimidar, nosotros no vamos a quitar los programas sociales, porque por ahí andan llamando diciendo que los vamos a quitar, para nada. Vamos a mejorar los programas sociales para nuestros adultos mayores, porque aquí vamos a votar todos por la coalición este 2 de junio. Gracias, candidata. Vamos ahora con el derecho de réplica de la candidata Jéssica Ortega de la Cruz con sus dos minutos del derecho de réplica. Creció la inseguridad y se fueron las empresas, dejaron de llegar turistas y con eso creció el desempleo. Son parte del mismo problema las candidatas de la vieja política. Y está muy bien que las dos candidatas propongan impulsar el turismo, así como dicen que van a recuperar la seguridad. Pero reitero, ¿por qué no lo han hecho si han tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes ocasiones? Porque han ocupado diversos cargos que les ha permitido tomar estas decisiones. Entonces, ellas, las candidatas de la vieja política, ellas han sido parte de por qué Morelos está como está. Es una realidad que las estacas tienen buenos resultados en el estado, pero eso sólo beneficia a la familia de Margarita, la candidata de Morenas. Mientras tanto, el resto del sector de los balnearios se encuentra abandonado, siendo uno de los sectores más importantes para nuestro estado. Es un ícono de Morelos. Vamos a reactivar el turismo para todas y para todos. Vamos a complementar con incentivos legales y fiscales para que las bodas, para que las personas que vengan aquí a invertir en temas y en espacios turísticos tengan todas las condiciones. Desde mi gobierno lo vamos a hacer porque a nosotras y a nosotros sí nos interesa. Vamos a sacar a Morelos al exterior. Vamos a tocar las puertas que sean necesarias para que volteen a ver a Morelos. Vamos a lograr que Morelos también impulse el turismo deportivo. Hoy nuestro gobernador es deportista y en los últimos cinco años hemos tenido el último lugar en todas las participaciones según la CONADE. Ni en eso, en lo que según es bueno, ha podido dar buenos resultados. Gracias, candidata. Vamos a pasar ahora a la cuarta ronda. El tema es combate a la corrupción y transparencia. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, la población consideró frecuentes los actos de corrupción en trámites o al tener contacto con alguna persona servidora pública. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su propuesta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública con el fin de generar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones? Toca el turno en esta ronda para la candidata Jessica Ortega de la Cruz con un tiempo de participación de tres minutos. Adelante, candidata. Precisamente el gran problema de la corrupción en nuestro estado está justo en los trámites burocráticos y tiene que ver con que no hay quien garantice la transparencia ni la rendición de cuentas en ello. Por eso, mi gobierno impulsará un gobierno digital que pasa por cuatro puntos fundamentales. Gobierno y gobernanza digital, digitalización de los trámites y servicios públicos, transparencia proactiva, presupuestos participativos. Para combatir la corrupción se necesita gobernar sin compromisos. Yo voy a llegar al gobierno a poner a las personas correctas en cada cargo y que tengan experiencia y capacidad para ejercer los cargos, que sea honesta, trabajadora y por supuesto experta. No a quien me digan los partidos políticos por acuerdos que ya se hicieron en algunos espacios, ni tampoco a quienes respondan a intereses fácticos, porque a mí, a mí no me financia nadie, ni le voy a responder a nadie más que a la gente de Morelos. Reitero, yo no soy ni de Tabasco ni de Tepito, yo sí soy de aquí y a mí sí me importa lo que le pasa a mi estado. Para combatir la corrupción se necesita jugar limpio. Y llevamos meses viendo la guerra sucia de dos candidatas en espectaculares y en redes sociales, impulsando y presumiendo cuentas, encuestas falsas. Por cada diez espectaculares de las candidatas de la vieja política, hay uno mío. Han gastado más de 100 millones de pesos de manera ilegal y eso también es corrupción. Ese recurso pudo invertirse en rehabilitación de escuelas y por supuesto en rehabilitación de centros de salud. Vamos a combatir la corrupción con independencia, con honestidad, pero también con innovación. Para cada trámite te piden una mordida actualmente, hay intermediarios, luego se roban el dinero. Un paso fundamental para eliminar esta barrera será que ya no pase dinero por los funcionarios públicos. Para que la ciudadanía digital sea una realidad, el primer paso será llevar internet y capacitación a todos los rincones del Estado y lo vamos a lograr porque vamos a invertir más de 100 millones de pesos en esto. Además, vamos a incentivar la transparencia a través de la rendición de cuentas de todos los recursos gastados. Ni un peso se va a regresar a la federación para que después se apliquen en obras faraónicas, como lo hace Morena actualmente. Parece que lo hacen a propósito. La ciudadanía estará informada en todo momento, de manera permanente, sobre cada peso que se recaude y que se gaste, porque es de ellos. Gracias, candidata. Una misma pregunta para la candidata Lucía Mesa Guzmán. ¿Cuál sería su propuesta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública con el fin de generar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones? Adelante, candidata, con su tiempo de participación de tres minutos. El sello del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y sus secuaces es la opacidad. El desvío de más de tres mil ochocientos millones de pesos, el nepotismo, el reparto del dinero del pueblo entre funcionarios, amigos y familiares. Pero ya basta. Conmigo vamos a tener un gobierno honesto, eficiente y transparente, que dé la cara y que rinda cuentas. Vamos a desaparecer la oficina de la gubernatura y su excesivo presupuesto de mil quinientos millones de pesos anuales. Ya no será la caja chica de este gobierno corrupto. Mandaremos los recursos a programas sociales y a la seguridad. Vamos a impulsar el gobierno digital para erradicar la corrupción. Fortaleceremos las instituciones y garantizaremos un gobierno eficiente que satisfaga las necesidades de la población. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo, porque aquí tenemos un plan y no somos improvisados. Vamos a revisar con lupa cada concesión entregada por el gobierno corrupto de Cuauhtémoc Blanco, por el bien de los transportistas y automovilistas de Morelos. Vamos a renovar y a modernizar la Secretaría de Movilidad y Transporte. Sacaremos a todos los coyotes. Con nosotros sí habrá placas y tarjetas de circulación. A nuestros empresarios morelenses les decimos que les daremos total certeza en la transparencia de la licitación de obras y servicios, que el presupuesto de Morelos se quede en el Estado. Los funcionarios de Cuauhtémoc Blanco se han enriquecido cínicamente a la vista de todos los morelenses. En mi gabinete todos los funcionarios estarán obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. Yo no permitiré abusos ni actos de corrupción de mis colaboradores. Lo he dicho durante mi campaña y hoy reitero mi compromiso. No habrá impunidad en mi gobierno. Llamaremos a rendir cuentas a todos los altos funcionarios del gabinete corrupto, a los secretarios de despacho y todo aquel que haya traicionado la confianza del pueblo de Morelos. Ni Cuauhtémoc Blanco ni tú, Margarita, van a recibir impunidad. Revisaremos peso por peso y oficina por oficina y pagarán todos aquellos que han defraudado a Morelos y la confianza de la gente. El que la deba, que la pague. Conmigo no habrá pacto de impunidad. Y como bien yo les decía, amigas y amigos, quien ha sido justamente cómplice la candidata del gobernador, cómplice justamente de más de tres mil ochocientos millones de pesos, cómplice de toda la red de nepotismo, de corrupción, de abuso de poder, de todo lo que han saqueado al estado de Morelos. No permitamos que la candidata del gobernador nos vuelva a engañar seis años más. Este 2 de junio vamos por el cambio que Morelos necesita. Tu voto es importante. Gracias, candidata. Toca el turno de la candidata Margarita González Arabia. Misma pregunta, candidata. ¿Cuál sería su propuesta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública con el fin de generar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones? Voy a gobernar con el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Las escaleras se barren de arriba para abajo. Y yo que encabezaré el gobierno, debo tener una probada honestidad que la tengo en mi vida pública y en mi vida privada. Jamás he tenido una observación de mi trabajo. En cambio, las dos candidatas de mi derecha fortalecieron al gobernador Graco Ramírez, uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en el estado de Morelos. Por supuesto que estoy en contra de la corrupción. Cuando yo llegue a la gubernatura voy a hacer legalmente todo lo que se deba hacer en la entrega-recepción de este gobierno. Ningún familiar mío va a trabajar en el gobierno estatal. Mi programa fundamental administrativo va a ser el programa cero corrupción. Todos los funcionarios de mi gobierno van a tener que firmar este acuerdo. El que cometa un acto de corrupción en mi gobierno va a ser llevado a proceso legal. Vamos a tener la plataforma de transparencia para que cualquier ciudadano de Morelos pueda tener acceso público a las licitaciones. Se va a privilegiar a los empresarios morelenses. No va a haber moches, no va a haber diezmos, no va a haber 20 por ciento, ni 30, ni 10 por ciento. Ese dinero que es del pueblo se va a ir para los programas del pueblo de Morelos. Vamos a implementar el presupuesto participativo estatal como lo marca la ley. En las comunidades ellos van a decidir en qué obras se va a usar ese recurso. Exigiremos a las Contralorías un trabajo profesional. Crearemos la Agencia de Innovación Pública para generar el gobierno digital. Todos los trámites se harán a través de la agencia para evitar mordidas o cochupos. Se le va a tener que hacer a toda la ciudadanía todos los días un trabajo permanente de comunicación para informarles cómo estamos gobernando, cómo se están usando los recursos públicos. En cada municipio del estado tendremos una oficina gubernamental del estado para hacer los trámites ahí mismo. Ahí mismo podrán sacar las actas de nacimiento, lo que ellos necesiten para sus trámites. No los vamos a hacer venir aquí a Cuernavaca o a ningún lado para pedirles dinero a cambio de los trámites. El combate a la corrupción la vamos a hacer una política de estado en favor de los morelenses. Gracias, candidata. Vamos ahora con el derecho de réplica dentro de este mismo tema del combate a la corrupción y transparencia. Iniciamos con Jessica Ortega de la Cruz. Candidata, tiene su tiempo de réplica de dos minutos. Gracias. Para combatir la corrupción se necesita ser independiente de los corruptos. Yo no he sido parte de todos estos años de malos gobiernos en los que sí han participado las otras dos candidatas. De las tres candidatas, yo soy la única que nunca he pedido el voto por el peor gobernador que hemos tenido, que es Cuauhtémoc Blanco. Y lo puedo decir con mucho orgullo. La candidata que hoy representa al pasado hizo campaña con él en el 2018. Estuvo involucrada en su campaña y hoy trata de deslindarse. Lo mismo la candidata que habla de la continuidad, que no sólo ofrece continuidad, sino que además su partido premia al peor gobernador con una diputación plurinominal. Y eso que no se nos olvide. No podemos permitir que vengan a saquear y a robarse el dinero de los morelenses y que se vayan con total impunidad. No lo permitan y en sus manos está que eso no suceda. Desde el gobierno de Graco Ramírez, Lucía Mesa fue presidenta de la mesa directiva y apoyó para el endeudamiento más grande que ha tenido nuestro estado. Más de cuatro mil 184 millones a pagar en 18 años. Hablan de eliminar la corrupción y ha sido la gran promesa de Morena. Sin embargo, en los seis años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco no hicieron más que robarse el dinero de las morelenses. Y todos nos acordamos, Margarita, de la promesa del presidente sobre el avión presidencial. Nos dijeron que era un gasto y que mejor se iba a vender. Y cuando no se vendió, nos dijeron que lo iban a rifar. Y después el avión sí se vendió, pero ya se había realizado la rifa. La encargada de todo esto fuiste tú, Margarita. A ver qué cuentas y qué resultados le das a los morelenses. Gracias, candidata. En su derecho de réplica le toca el turno a la candidata Lucía Mesa Guzmán. Son dos minutos de réplica. Adelante, candidata. La candidata de Cuauhtémoc Blanco está envuelta en toda la corrupción, el nepotismo, la violencia y abandono del gobierno actual. Y encima de eso, premian a Cuauhtémoc con una diputación plurinominal para que tenga fuero y así pueda huir de la justicia y no dar cuentas a los morelenses. Pero no se lo vamos a permitir. Basta de que políticos que no son de aquí vengan a dañar al Estado y a traicionar la confianza de la gente. Morelos es para los morelenses. Quisiera que me respondiera la candidata de la continuidad de Blanco. ¿Cuál es el segundo piso de ser el Estado con más feminicidios? ¿Cuál es la continuidad de tanto abandono y de tanta incapacidad e ignorancia? ¿De verdad puede negar ante las y los morelenses que su partido protege a Cuauhtémoc Blanco con una candidatura plurinominal para darle fuero? Y que bueno, usted ha intentado desmentir. Basta de esa traición al pueblo de Morelos. Es tiempo de que recuperemos el rumbo de Morelos. Es tiempo de un gobierno abierto, donde los ciudadanos sepan en qué se destina cada peso y sean todos partícipes de las decisiones para asignar el presupuesto que es de las y los morelenses. El cambio lo hacemos juntos, de eso estoy convencida, porque aquí el pueblo manda. Y yo lo he dicho muy claramente, en mi gobierno no habrá impunidad. Haremos un buen gobierno, porque nosotros no tenemos compromisos ni políticos ni económicos. Nosotros vamos a gobernar con el pueblo, porque es quien decide. Y este 2 de junio el pueblo de Morelos está listo para el cambio, para recuperar nuestra seguridad y nuestra dignidad como morelenses que somos. Por eso, amigas y amigos, los invitamos a que este 2 de junio salgan todos a votar por la coalición que representamos, para sacar adelante al Estado de Morelos, para recuperar nuestra dignidad y nuestra seguridad y proteger a nuestras familias morelenses. Gracias, candidata. Y pues en su derecho de réplica de dos minutos toca el turno para la candidata Margarita González Sarabia. Dos minutos de derecho de réplica, candidata. Con mucho gusto. Durante los últimos tres años trabajé en el gobierno federal, con mucho orgullo lo puedo decir, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gabinete ampliado. Y por supuesto apoyé, después que me salí de Lotería Nacional, a la doctora Claudia Chembaum sin titubear desde el primer momento, porque puedo decir con certeza que yo soy candidata de esa línea, soy candidata del presidente, soy candidata de Lucía en términos políticos, ideológicos, de lucha social de tantos años. Eso es muy importante entenderlo, porque yo no soy candidata de Cuauhtémoc Blanco, soy candidata de una lucha de muchos años de compromiso social y político. Quiero decirles, y qué bueno que la candidata de MC lo toma, y además para mí no lo tenía aquí yo en mi discurso, pero sí lo quiero explicar al pueblo. Es muy importante ese sorteo que se hizo del avión presidencial y que me tocó a mí la parte final del sorteo. Un avión que el partido del PRIAN compró con lujos increíbles para que viajaran los políticos. El presidente rifó 100 premios de 20 millones de pesos para tratar de empatar la cifra. ¿Y qué creen? El recurso que salió de esa rifa se fue para comunidades indígenas, se fue para hospitales de COVID y fue uno de los sorteos o el sorteo histórico de la Lotería Nacional más exitoso que ha habido. Me siento orgullosa de haber participado con el presidente en ese sorteo. Gracias, candidata. Vamos ahora a la siguiente ronda, es la quinta, y el tema es salud y educación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS por sus siglas, refiere que los gobiernos deben crear condiciones y entornos que aseguren la salud y el bienestar sin dejar a nadie atrás, de fomentar capacidades y fortalezas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas concretas sugieren para mejorar simultáneamente los sectores de salud y educación en Morelos? En esta ronda participa primero la candidata Jessica Ortega de la Cruz con su tiempo de participación de tres minutos. Adelante, candidata. Sí, gracias. Los morelenses no me van a dejar mentir que los servicios de salud están saturados, que obtener una consulta puede tomar días e incluso meses, y que muchas veces no hay ni medicinas y es un problema que va a tardar mucho, lamentablemente, en resolverse. Es urgente una mayor inversión y mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Se pueden hacer muchas cosas inmediatas para aliviar un poco el tiempo de saturación y garantizar a las personas que tengan la atención adecuada. Por eso vamos a impulsar la digitalización de los servicios de salud. Realizaremos un expediente de salud digital. Atenderemos la salud mental, que es algo urgente en el Estado y en todo el país. La educación sexual integral será fundamental. Generaremos la cobertura universal de medicamentos a niñas y niños que padecen cáncer, como lo hacemos en los gobiernos ciudadanos. Y mejoraremos la infraestructura de los centros de salud, los hospitales, así como, insisto, mejoraremos las condiciones laborales de todo el personal de salud. En el deporte, el deporte sin duda va a estar vinculado con el tema de salud. Y en materia educativa vamos a ampliar la cobertura de universidades privadas a través de becas. También incrementaremos la oferta educativa en universidades públicas. Las juventudes van a tener espacios para estudiar sí o sí. El Morelos digital que proponemos será transversal en el área de salud. Proponemos una digitalización de los servicios de salud en la que podemos otorgar las facilidades para que las y los morelenses puedan tener un expediente digital. Desde el momento de nacer y así, así como rehabilitar las consultas a distancias. Por supuesto, también vamos a mejorar la calidad y la infraestructura de los hospitales y de los 204 centros de salud que tiene hoy nuestro estado. La queja recurrente de las y los morelenses es justo eso, que no hay condiciones para la atención de la salud, además de las condiciones laborales precarias del personal. Todos y todas debemos ser tratados con el mayor cuidado a través de las tecnologías y por ello seremos muy responsables en el uso de los expedientes digitales. Las niñas y las adolescentes deben tener todas las condiciones para hacer eso, niñas y adolescentes, no madres. Por eso vamos a impulsar la prevención del embarazo adolescente que hoy en Morelos es un lamentable problema. Y en términos de educación estaremos ampliando la oferta de programas. Bien, gracias. Gracias, gracias, candidata. Vamos ahora con el tiempo de tres minutos de participación para la candidata Lucía Mesa Guzmán. La pregunta es la misma. ¿Qué medidas concretas sugiere para mejorar simultáneamente los sectores de salud y educación en Morelos? El primer compromiso es con la educación y será uno de los pilares prioritarios en mi plan de gobierno. Por primera vez el gobierno del estado tendrá como motor fundamental el desarrollo para su presente y su futuro, una educación de calidad, inclusiva y con equidad para todas las niñas, niños y jóvenes de Morelos. Mi gobierno destinará una fuerte inversión en educación y los presupuestos serán los suficientes y estarán medidos por sus resultados y su desempeño. Implementaré un gran programa alimentario para nuestros niños y niñas en las escuelas, con desayunos escolares, además de darles útiles y uniformes escolares gratuitos. Para nuestras queridas maestras y maestros, fortaleceré a las instituciones formadoras para su desarrollo profesional y crearemos una plataforma tecnológica para impulsar su desarrollo con estándares de calidad y de certificación. Nuestra infraestructura educativa garantizará que todas las escuelas de educación básica tengan los servicios de energía eléctrica, agua potable, techumbres y baños dignos. Mi gobierno respetará en todo momento los derechos humanos y laborales y las conquistas sindicales de los trabajadores de la educación. Esta es la propuesta que atenderé como gobernadora para las 3 mil 304 escuelas de nivel básico, públicas y particulares, que atienden a 351 mil 323 alumnos con el invaluable apoyo de los 20 mil 567 trabajadores de la educación. Para la educación superior vamos a cumplir nuestros compromisos con las universidades del Estado y para la universidad autónoma vamos a comprometer el 5 por ciento del presupuesto para que pueda cumplir con sus funciones. En materia de salud, para mí sí va a ser una prioridad, mi gobierno sí será una prioridad el tema de la salud. No vamos a continuar con el modelo negligente y omiso que gastó millones de pesos en la foto de un hospital que nunca existió, que dejó que las vacunas se echaran a perder y que nos costó decenas de miles de vidas por COVID. Porque tu salud me importa, me comprometo a que todas y todos los morelenses que necesiten tratamientos para la hipertensión y diabetes tendrán garantizado el abasto gratuito desde el inicio de mi gobierno. Vamos a construir un nuevo hospital general, un nuevo centro oncológico y tres clínicas geriátricas. Con estos proyectos, los pacientes con cáncer y los adultos mayores tendrán servicios dignos y de calidad. Ayudaremos a los adultos mayores con aparatos auditivos, lentes y placas dentales. Vamos a abrir los centros de salud de todos los municipios para tener un sistema de salud integral que permita la atención inmediata. Y vamos a garantizar campañas de prevención para que nadie muera por zika, chikoncuya o dengue. Gracias, candidata. Vamos ahora con Margarita González Arabia. La misma pregunta, ¿qué medidas concretas sugiere para mejorar simultáneamente los sectores de salud y educación en Morelos? Adelante, candidata, con su tiempo de participación de tres minutos. Sí, los gobiernos del plan dejaron un sistema de salud muy deficiente, no solo en Morelos, en todo el país. Eso se vio reflejado cuando vino el tema del coronavirus. Pero en nuestro gobierno todos van a tener acceso a la salud. Vamos a apoyar el programa de IMSS-Bienestar del gobierno federal, que ahora con la doctora Claudia Sheinbaum va a retomar nuevas líneas de trabajo. Los centros de salud de las comunidades más alejadas contarán con médicos los siete días de la semana, pues no pueden enfermarse ustedes solamente de lunes a viernes. También contarán con las medicinas más importantes, como el piquete de alacrán, la medicina de piquete de alacrán y otras que son fundamentales. La principal causa de muerte en nuestro estado es la enfermedad del corazón. Por ello, vamos a contar con salas especializadas para que se atiendan oportunamente los pacientes. Entonces, contaremos con tres centros de hemodiálisis gratuitos, porque los pacientes que sufren de insuficiencia renal acaban con su economía y con su patrimonio. El dengue se va a atender de manera oportuna con todos los municipios del estado. Tenemos que evitar a toda costa ese tipo de decesos por negligencia. Contaremos con una línea de salud, una línea telefónica para casos de depresión, de ansiedad y de riesgos de suicidio. Fui maestra rural muchos años. Entiendo bien el trabajo de los maestros. La base de la cuarta transformación es el humanismo. Por eso, seguiremos impulsando la nueva escuela mexicana. Vamos a fortalecer al 100 por ciento la infraestructura educativa. Vamos a habilitar bibliotecas digitales. Implementaremos un sistema de transparencia para el proceso de asignación de plazas de docentes. Atenderemos las demandas de los maestros jubilados. Y de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum vamos a ir trabajando para la construcción de centros públicos de educación inicial para la primera infancia. El tema educativo para ella es fundamental y ella dentro de su programa se ha comprometido a tener becas para niños y jóvenes en todas las escuelas públicas. Entonces, nosotros la vamos a apoyar para que esto sea posible en Morelos. E impulsaré un programa integral de cultura, ciencia y deporte en tu escuela. Gracias, candidata. Vamos ahora con el derecho de réplica del mismo tema, salud y educación. Toca el turno de la candidata Jessica Ortega de la Cruz con su tiempo de réplica de dos minutos. Adelante, candidata. Muchas gracias. Quiero aprovechar mi tiempo de réplica para hablar de un tema que muchas veces no se habla en los hogares de las y los morelenses, la salud mental. Este es un tema muy importante del desarrollo humano y debe ser un derecho que debe estar garantizado para todas y para todos. En 2021, la tasa de defunciones por suicidios fue de 7.9 en Morelos, por arriba de la media nacional, que fue de 6.6. Atender la salud mental salva vidas. Sin embargo, sigue siendo un tabú que vamos a eliminar. Vamos a eliminar todos esos mitos y esos tabúes sobre los tratamientos psiquiátricos y psicológicos y aumentaremos el presupuesto destinado para atender la salud mental de las y los morelenses. Como legisladora federal, junto con la sociedad civil, presenté un punto de acuerdo para que se asigne un presupuesto de salud mental con perspectiva de juventudes. Hoy las personas jóvenes son las que más padecen alguna neurodivergencia y son quienes más se suicidan en nuestro país. También quiero hablar del deporte. Hacer deporte en la vida cotidiana ha probado que tiene efectos positivos en la salud a corto plazo. Por eso vamos a fomentar el deporte con un enfoque de salud, con personal especializado en centros deportivos y con activación para que las personas con enfermedades crónicas puedan disfrutar de él cuando así lo necesiten. Vamos, insisto, a seguir acompañando al personal que hoy ofrece sus servicios en materia de salud y vamos a dignificar su trabajo. Gracias, candidata. Es el momento de escuchar en este derecho de réplica a la candidata Lucía Mesa Guzmán. Son dos minutos, candidata. Adelante. El futuro de las y los morelenses no es un juego. Mucho menos podemos dejarlo en buenos deseos de quienes se han dedicado a defraudar y abandonar al pueblo morelense. Por eso nosotros tenemos un plan de acción para mejorar los sistemas de salud y educativo de nuestro estado. No son palabras al aire ni promesas vacías. Vamos a hacer lo que tú, gobernador, y tú nunca pudieron hacer, lograr una atención digna de calidad y en primer contacto. El objetivo de mi gobierno es que todos los morelenses tengan atención, tratamiento y medicamento, porque el Morelos, el tener una buena calidad de vida, debe ser una prioridad y misión del gobierno. Hoy, que alguien de tu familia se enferme significa tener que conseguir la medicina, luchar por una cita médica y sufrir para que te atiendan. Pero eso pronto quedará atrás. Juntos sacaremos adelante al estado con una reactivación integral en beneficio de todas las familias morelenses. Por si fuera poco, el gobernador, el gobierno de Cuauhtémoc y su candidata también abandonaron la educación. En este sexenio hemos acumulado 10 años de rezago educativo. En lugar de avanzar durante el gobierno de tu jefe, retrocedimos como nunca antes. Por eso no nos sorprende que el año pasado se hayan negado a la prueba PISA, que evalúa el desempeño de los niños. Así que simplemente dejamos de tener información de cómo vamos. Ese es el interés que tienen por la educación por los niños y las niñas de Morelos. Por supuesto que como gobernadora vamos a realizar todos los ejercicios de medición necesarias para asegurarnos que los niños estén recibiendo la mejor educación posible. Y lo vamos a hacer de la mano de los padres de familia y de los maestros, que serán nuestros aliados, porque el cambio lo hacemos juntos este 2 de junio. Gracias, candidata. Vamos ahora con la candidata Margarita González Sarabia en su derecho de réplica. El tiempo es de dos minutos, candidata. Cuando sea gobernadora voy a implementar el programa de las unidades móviles de salud para que lleguen directamente a tu comunidad. Vamos a apoyar a que se termine el Hospital General de Jutepec, un hospital que le dará atención a mucha gente en el centro del estado. También apoyaremos los temas de activación física para niños, jóvenes y adultos, pero sobre todo el tema alimentario. Vamos a hacer que los niños tengan una buena alimentación en todos los hogares de Morelos. Vamos a crear el Instituto de Medicina Tradicional. Somos uno de los estados más ricos en esta materia y vamos a ayudar en términos de prevención a crear este instituto. Y por supuesto, nuevos centros hospitalarios de especialidades. Creemos la Universidad Intercultural para preservar la cultura y la identidad de Morelos. El Centro Morelense de las Artes se convertirá en una universidad con sede en Cuernavaca, Jojutla y Coautla. Estableceremos un convenio con la Universidad del Estado para que ningún joven se quede sin universidad. Y apoyaremos a la doctora Claudia para establecer en nuestro estado la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos. Es muy importante también el programa federal que se va a implementar aquí y al cual vamos a apoyar. Va a haber el mismo número de preparatorias que de secundarias y Morelos se va a encargar y nos encargaremos desde el gobierno del estado en ayudarles a conseguir los terrenos en todos los municipios del estado para que ningún municipio se quede sin escuela preparatoria. Y por último, vamos a luchar contra el bullying en las escuelas. Gracias, candidata. Vamos ahora a la sexta ronda porque estamos por concluir este debate. Esta ronda es un mensaje final por parte de las candidatas, así que tiene uso de la palabra Lucía Mesa Guzmán con su tiempo de participación de tres minutos. Amigas y amigos, el próximo 2 de junio Morelos sólo tiene dos opciones, la continuidad del mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco con su candidata o el cambio que yo represento. A lo largo de los últimos años hemos venido sufriendo la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades como consecuencia de un gobierno que abandonó al pueblo y sólo se preocupó por su propio beneficio. Tengan claro que en mi gobierno revisaremos peso por peso y oficina por oficina. Llamaremos a todo el gabinete corrupto de Cuauhtémoc Blanco a rendir cuentas. Morelos tiene dos opciones, seguir en el abandono, en el caos, en la mentira, en el miedo y en la inseguridad, o recuperar la paz, la armonía, la dignidad y la grandeza de nuestro estado. A mí sí me preocupa Morelos y su gente y voy a seguir luchando por él. Quiero verlo crecer para verlo seguro y próspero. Este es el momento de hacer el cambio y el cambio lo hacemos juntos. Dentro de 42 días los morelenses decidiremos cuál es el futuro que queremos para nuestro estado. El poder lo tienes tú, lo tienes en tus manos, con tu voto, porque el voto es el arma más poderosa que tenemos todas y todos para cambiar esta realidad que no nos gusta. Igual que tú, sueño con dejarle a Morelos, quiero dejarle a Morelos un mejor estado, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones. Sueño con un Morelos en paz, en el que nuestras niñas y niños puedan salir a las calles, puedan salir a jugar sin miedo a la inseguridad. En donde tengas un empleo bien pagado, en donde comprar las medicinas no sea una preocupación y donde el agua nos llegue a todos. Con un gobierno donde los servidores públicos te escuchen, donde los policías tengan las herramientas y condiciones de trabajo dignas para cuidarnos y donde el dinero del gobierno se utilice para beneficiar al pueblo y no a unos cuantos. Amigas y amigos, Morelos necesita nuestro compromiso de trabajar juntos y poner nuestro granito de arena para sacar adelante a nuestro estado. Es momento de defender nuestra tierra y el legado que estamos construyendo para nuestras familias morelenses. Estamos en un momento histórico en el que podemos hacer la diferencia, podemos hacer el cambio que lleve paz y tranquilidad a cada rincón de Morelos. En más de 27 años que llevo en la política siempre he apoyado y creído en los programas sociales. Como diputada federal y senadora, voté a favor porque estoy convencida que nuestro pueblo merece más. Me comprometí ante el notario que vamos a rescatar y vamos sobre todo a ampliar los programas sociales. Amigas y amigos, este 2 de junio vamos a ganar porque el cambio lo hacemos juntos. Gracias, candidata. Vamos ahora a escuchar en un mensaje final la participación de la candidata Jessica Ortega de la Cruz con su tiempo de participación de tres minutos. Quiero agradecer de nuevo al INPEPAC, a Fabiola Villafaña, moderadora de este ejercicio, al equipo técnico, al personal en general que siempre hacen de maravilla su trabajo. Gracias también a Movimiento Ciudadano y a Morelos Progresa por permitirme estar aquí y a todo mi equipo que me ha ayudado a tener la mejor propuesta para Morelos, la única nueva. A las y los morelenses, a nosotros nadie, nadie nos viene a decir qué hacer, nunca nos ha dado miedo probar cosas diferentes y corregir. Hoy les presento una nueva opción para que Morelos sí o sí tenga calles seguras, para que las mujeres podamos vivir libres y sin miedo, para que las y los jóvenes tengan más y mejores oportunidades, para que tengamos el buen gobierno que nos merecemos. Las dos candidatas se la han pasado gastando el dinero en guerra sucia, tirándose entre ellas. Y lo peor es que las dos tienen razón, pero la competencia no es cuál es la menos peor o cuál es la que tira más lodo, cuál es la que pega, la que paga más guerra sucia. Puedes votar por la única que no ha sido parte de esto, puedes votar por la única que sí tiene a Morelos en la mente, puedes votar por la única nueva. Yo no quiero ser la mejor gobernadora, yo quiero tener el mejor Morelos. Junto con Maynes, presidente, vamos a ser de este el mejor México de la historia, de la mano de las y los jóvenes, de la mano de las mujeres con las y los niños al centro. Ya estuvo bueno de la vieja política, que sólo sirve a sus propios intereses. Dile no al PRIAN, que le ha hecho tanto daño al país, que es responsable de la guerra y de la corrupción. Dile no a las candidatas de Cuauhtémoc, que en seis años ya nos demostró que con Morelos no puede ni podrá. Que nos dio al peor gobernador de la historia reciente en nuestro estado, que abandonó al estado y nos goleó. Dile sí a lo nuevo. Morelos, no dejes que te vean la cara. Por aquí ya pasaron todos los colores y todos nos han fallado y decepcionado. Te invito a que este 2 de junio votes por ti, por lo que sí te representa, por tus causas, por tu futuro, por lo nuevo. Juntas y juntos vamos a demostrar que sí o sí podemos estar mejor. Este 2 de junio vota por lo nuevo, por lo que sí es un cambio en nuestro estado. Gracias. Gracias, candidata. Vamos ahora con la candidata Margarita González Arabia en este mensaje final. Adelante, candidata, con su tiempo de participación de tres minutos. En mi gobierno yo asumiré plenamente mi responsabilidad. A partir de mi propia trayectoria y del proyecto que estamos construyendo. Soy una mujer para quien la honestidad es un valor esencial. He demostrado que tengo visión, capacidad para dar solución a los problemas y conflictos, propiciar los cambios que se requieren y lograr los consensos políticos. Conozco Morelos y estoy comprometida con los principios y valores del movimiento de la Cuarta Transformación. Y como mujer entiendo muy bien que somos nosotras el verdadero corazón de esa transformación. No traiciono, no me mueve el interés personal, sino la lucha por la justicia. Al pueblo de Morelos le digo hoy, hay que mantenernos firmes. Recordemos que la Cuarta Transformación no es de palabras, sino de hechos. Y es el verdadero camino luminoso y de esperanza para nuestro pueblo. Siempre he luchado y creído en la democracia. Haré todo lo mejor que pueda. Pero les digo que a los tres años siguiendo la ley me voy a apoyar en la revocación del mandato en esa consulta para que ustedes, el pueblo, decidan si sigo o si no sigo, porque la democracia también debe ser un hecho. Eso le exigiremos en adelante a todas las gobernadoras y gobernadores. El pueblo manda. Mantendré una colaboración permanente con los municipios del estado. Apoyaré a todos los gobiernos municipales sin distinción, poniendo el acento en el bienestar de la población. Mi gobierno será de territorio, no de escritorio. Será un gobierno austero, honesto, será un gobierno cercano a la gente. Morena es el único proyecto que tiene futuro para la mayoría de nuestro pueblo. Para que los programas sociales sigan, continúen y se fortalezcan. Respetaremos la diversidad, seremos un gobierno de derechos. Lucharemos contra todo el racismo, el odio y la discriminación. Morelos me ha dado todo, mi casa, mi familia, mi trabajo. Me siento profundamente orgullosa de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra cultura. Morelos entrará conmigo a una nueva etapa de su historia, con servicio, pasión y lealtad para todas y todos ustedes. En este debate ratifico mi promesa ante todos, trabajaré sin descanso todos los días de mi gobierno. Y el pueblo está dando ya su respuesta. Gracias a las tres candidatas que buscan ser la primera gobernadora en el estado de Morelos. Esperamos que este ejercicio les permita valorar las propuestas de cada una de ellas y que les sirva para emitir un voto razonado el próximo 2 de junio, cuando faltan ya 41 días para las elecciones. La última palabra, como siempre, la tiene usted, que puede participar en esta gran fiesta democrática. Agradecemos las facilidades del Instituto Morelense de Radio y Televisión para la transmisión y producción de este debate. A los medios de comunicación por la cobertura especial y sobre todo a usted que escuchó, que vio y que fue partícipe de este importante e histórico debate entre mujeres. Gracias. 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 Gracias.